Desde 1974 hasta 1983, La Casa de la Pradera fue una serie de televisión muy querida. A menudo considerada como un ejemplo clásico de televisión familiar, La Casa de la Pradera fue adaptada de la exitosa serie de libros de Laura Ingalls Wilder, que relata su infancia a finales de los años 1800. Dado que La Casa de la Pradera terminó hace unos 40 años, es razonable pensar que algunos actores ya no están con nosotros, aunque algunos todavía pueden sorprenderte. Aquí tienes una lista de 19 actores de La Casa de la Pradera que quizás no sabías que habían fallecido. Bueno, empecemos. Número 1. Queenie Smith interpretó a la señora Amanda May Whipple en 1974 a la edad de 76 años. Falleció de cáncer a los 79 años el 5 de agosto de 1978, en Burbank, California. Número 2. Hermione Badeley interpretó a que sí a orne en 1977 a la edad de 71 años. Badeley falleció tras una serie de derrames cerebrales el 19 de agosto de 1986, en el Centro Médico C. Darsina y en Los Ángeles a los 79 años. Número 3. Kevin Hagen interpretó al Dr. Hiram Baker en 1974 a la edad de 46 años. En 2004, Hagen fue diagnosticado con cáncer de esófago y falleció el 9 de julio de 2005, en su casa en Grands Pass, a los 77 años. Número 4. Steve Tracy interpretó a Percy Valdalton en 1980 a la edad de 28 años. Tracy falleció por complicaciones relacionadas con el SIDA el 27 de noviembre de 1986 a los 34 años. Número 5. Michael Landon interpretó a Charles Ingalls en 1974 a la edad de 38 años. Landon falleció el 1 de julio de 1991 en Malibu, California a los 54 años. Número 6. Victor French interpretó al Sr. Edwards en 1974 cuando tenía 40 años. falleció a los 54 años el 15 de junio de 1989, tres meses después de ser diagnosticado con cáncer de pulmón. Número 7. Ernest Bornine interpretó a Jonathan en 1974 a la edad de 57 años. Bornine falleció el 8 de julio de 2012 en el Centro Médico Cedars Sinai. Tenía 95 años. Número 8. Johnny Cash interpretó a Caleb Hodgkins en 1976 a la edad de 44 años. Cash falleció por complicaciones relacionadas con la diabetes alrededor de las 2 de la madrugada hora central el 12 de septiembre de 2003, a los 71 años. Número 9. Patricia Neal interpretó a Julia Sanderson en 1975, a la edad de 49 años. Neal falleció de cáncer de pulmón en su casa en Edgar Town, Martha's Vineyard, Massachusetts, el 8 de agosto de 2010, a los 84 años. Número 10. Moses Gunn interpretó a Joe Cagan en 1977 a la edad de 48 años. Falleció por complicaciones del asma en Guilford, Connecticut, el 16 de diciembre de 1993, a los 64 años. Número 11. Ted Gering interpretó a Ebenezer Sprague en 1975, a la edad de 46 años. Gering falleció en septiembre de 2000 en Stilville, Missouri, a los 71 años. Número 12. Merlin Olsen interpretó a Jonathan Garvey en 1977, a la edad de 37 años. Falleció el 11 de marzo de 2010, en el Centro Médico Nacional City of Hope en Duarte, California, a los 69 años. Número 13. Johnny Crawford interpretó a Ben Selby en 1976, a la edad de 30 años. Crawford falleció en un centro de atención el 29 de abril de 2021, a los 75 años, después de contraer COVID-19 y neumonía, y finalmente falleció de la enfermedad de Alzheimer. Número 14. Ken Berry se unió a la serie en 1979, a la edad de 46 años. Berry falleció por complicaciones cardíacas en Bourbon, California, el 1 de diciembre de 2018, a los 85 años. Número 15. Red Buttons interpretó a William Willie O'Hara en 1975, a la edad de 56 años. Buttons falleció por complicaciones relacionadas con enfermedades cardiovasculares el 13 de julio de 2006, a los 87 años, en su residencia en Century City, Los Ángeles. Número 16. Eric Keehan interpretó a Buffalo Bill en 1977, a la edad de 70 años. Keehan falleció de cáncer en North Hollywood, California, el 19 de julio de 1990, a los 83 años. Número 17. Richard Bull interpretó a Nell Solsen en 1974, a la edad de 50 años. Falleció de neumonía en la mañana del 3 de febrero de 2014, a los 89 años. Número 18. Louis Gossett Jr. interpretó a Henry Hill en 1976, a la edad de 40 años. Gossett falleció en un centro de rehabilitación en Santa Monica, California, el 29 de marzo de 2024, a los 87 años. Número 19. Gersha Paraby interpretó a Alice Garvey en 1976, a la edad de 31 años. falleció por complicaciones de un tumor cerebral en Norfolk, Virginia, el 23 de agosto de 2023, a los 78 años. Aunque estos actores ya no están con nosotros, sus contribuciones al mundo de la televisión y su impacto en nuestras vidas nunca serán olvidados. Si te gustó este vídeo, dale like y compártelo con otros fanáticos de la Casa de la Pradera. No olvides suscribirte a nuestro canal y presionar el ícono de la campana para nunca perderte una actualización sobre nuestros viajes nostálgicos por el carril de los recuerdos.